Gracias. 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 Estamos aquí, como los discípulos en el cenáculo, reunidos en torno a Jesús, para celebrar y recordar el momento supremo en que nos deja su pan y su vino, para que sean para siempre signo y presencia entre nosotros de su entrada. El momento que nos deja como testamento su gran mandamiento. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. Amados como yo he amado. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. Amados como yo he amado, comencemos nuestra celebración puestos en pie y cantando. su fidelidad por todas las edades, su fidelidad por todas las edades. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que en su amor nos amó hasta el extremo, esté hoy y siempre con todos vosotros. Antes de iniciar la celebración de estos sagrados misterios, en este día tan importante para la comunidad cristiana, pongámonos en un momento de silencio, hagamos recogimiento en nuestro interior, en nuestro corazón y acojámonos al perdón a la misericordia que Dios nos regala en su Hijo Jesús, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De agradecidos por el inmenso amor que hemos recibido, glorifiquemos todos juntos a Dios, nuestro Padre, uniéndonos en este canto de alabanza con el gloria. Amén. 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 Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre, todo poderoso Señor Hijo único Jesús Cristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo de Padre Tú que quitas el pecado del mundo Es piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras públicas Tú que estás sentado a la iglesia del Padre En piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Te cumplimos con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto, este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la Asamblea de los Hijos de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, y los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de los Hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el lintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Señor, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plagas terminadoras, cuando yo llera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiestas en honor del Señor, de generación en generación. Como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. 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 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El cáliz que me presino, es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu cielo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Señor, cumpliré al Señor mi voto, en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo. Segunda lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez hoy es transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo estoy un mandato nuevo, yo estoy un mandato nuevo. Que os améis, que os améis, como yo os he amado. Que os améis, que os améis, como yo os he amado. El Señor esté con todos vosotros. Con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el estreno. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregar. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ceñe. Luego, echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Conmemoramos la Última Cena del Señor. Sed bienvenidos, vosotros, cofrades de la Cofradía del Santísimo Cristo de Arhual, su Presidente y también su Presidente Honorario. Sed bienvenidos también, los representantes, los concejales, de nuestro excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes. Sed bienvenidos y acogidos también, en esta nuestra oración, en esta tarde tan especial, aquellos que por estos medios modernos, Facebook, nos seguís a través del Ayuntamiento de los Llanos. En definitiva, hermano, que todos nos sintamos acogidos a esta celebración en la cual Jesús no cesa nunca de indicarnos el camino, de indicarnos el itinerario que todos y cada uno de nosotros debemos de seguir en la vida. Unos de una forma, unos de un modo, unos con tantas posibilidades que tienen ante sus manos para servir de verdad y auténticamente a nuestro semejante, a nuestros hermanos. Son muchos los detalles que, a través de todas esas lecturas que acabamos de escuchar y de proclamar, tienen mucho significado para nuestra vida como creyentes y como cristianos. Y solamente, en esta tarde, voy a quedarme y a compartir con todos ustedes uno, que a mí especialmente me invita a extenderme, a programarme, por así decirlo, ante todo nuestro hermano. Y es ese detalle en el cual Jesús coge una toalla, coge la jofaina y se pone a lavarles los pies a aquellos discípulos. Y eso tiene para nosotros, hoy y siempre, un verdadero sentido, de tomar esa misma actitud, ese mismo proceder de nuestro Señor Jesucristo y ponernos hoy y aquí, en el buen sentido de la palabra, alabarle humildemente, sencillamente, los pies. ¿A quiénes? A todos, a todos nuestros hermanos. Y Dios nos ofrece nuestra vida para que, al cabo de ella, nosotros hagamos posible, hagamos verdad, esa realidad. Dios, nuestro Padre, desde nuestra fe y desde nuestro descubrimiento de esa fe y esa vivencia, de esa fe en lo más íntimo de nuestro corazón, quiere que todos nosotros, y especialmente aquellos que, desde la fe los celebramos, sepamos hacer o tener la actitud del mismo Jesús, inclinarnos ante ellos, no como una actitud de sumisión, de que ellos están por encima de nosotros, sino como una actitud de Jesús, la que Él hizo servir a los demás, servir para el bien de los demás. Y todos nosotros, hermanos, cada día, cada instante, tenemos ante nuestras manos, ante nuestra persona, esa posibilidad. En las mil y distintas formas en las cuales nosotros estamos involucrando y estamos trabajando en este mundo, en esta tierra, allí donde quiera que nos encontremos realizando nuestra tarea, yo estoy y tengo la misión desde esa fe de servir a los demás, de ser bien para los demás. ¿Quién de nosotros los que estamos aquí en esta tarde y quién de nosotros que nos escucháis por el Facebook no tenemos ese deseo, no tenemos esa intención, no queremos eso para cada uno de nosotros? Pues tenemos, como hizo Jesús en primer lugar, hacerlo nosotros de cara y en servicio a los demás. Y es ahí donde toma cuerpo, donde se enraiza, donde toma verdad, donde toma consistencia la palabra de Dios que cada día escuchamos y que Él quiere hacer visible y realidad en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle en este Jueves Santo que ante esa entrega de amor, de donación que Dios en su Hijo Jesús nos hace, nosotros seamos también corresponsables en esta tarea, que pidamos la fuerza de su Espíritu para que en todo momento, en toda ocasión, como Jesús, seamos servidores y servidores de las necesidades de los demás. Hoy, hermanos, no proclamamos el credo. En su lugar, vamos a hacer ese gesto, ese signo que Jesús realizó con sus discípulos, lavarle los pies a ellos. Tenemos aquí dos secofrades que se prestan, que se han dado a realizar ese signo. Hagámoslo también nosotros como ese signo de entrega a todos nuestros hermanos. Jesús, el día antes de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, se levantó de la mesa y les lavó los pies. Aquel era un signo de lo que todo su vida había significado, de todo lo que su muerte iba a significar. Él había amado totalmente y había dado totalmente su vida al servicio de los demás. Ahora, el que preside nuestra celebración repetirá el gesto de Jesús, porque cada uno de nosotros y la Iglesia entera tenemos la misma misión que Jesús, amar totalmente, servir sin reserva. Aunque hablará la lengua de los ángeles, si no tengo amor, nada. Aunque tuviera donde profecía y conociera todos los misterios, aunque tuviera peritos de fe y pudiera trasladar montañas, si no tengo amor, nada. Porque el amor, el amor, el amor, es paciente, es especial, no es envidioso, no se basta, no se ingríe, busca lo tuyo, no se invita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, que alentra con la verdad todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, soporta todo, soporta todo. Puestos en pie, oremos a nuestro Padre, el Dios que nos ama, oremos por la Iglesia de la cual todos nosotros formamos parte y por toda la humanidad lo hacemos presentándole nuestras peticiones. por todas las personas de buena voluntad que en cualquier lugar del mundo se esfuerzan por amar a los demás, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, en el día de la institución del Sacramento del Orden, para que sigan actualizando la presencia de Cristo entre nosotros y sean siempre fieles a su ministerio de servicio, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por cuantos confesamos nuestra fe en Jesucristo y queremos hoy seguir sus pasos para que nos renovemos en estos días santos y vivamos efectiva y efectivamente el mandamiento del amor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por los que más necesitados están de nuestro amor y nuestra ayuda, los pobres, los enfermos, los que sufren, los que están solos, los que no encuentran a nadie que les escuche, los que son rechazados por los demás, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por nuestra iglesia diosesana, que peregrinan Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, para que abierta el Espíritu de Dios encuentre camino de la renovación con unión fraterna y misión compartida, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, seguro que cada uno en lo más profundo de nuestro corazón llevamos nuestras propias intenciones, hacemos un momento, un espacio de silencio y cada uno personalmente nos presentamos confiadamente a Dios nuestro Padre. Acoge, Padre de bondad, todo lo que en esta tarde hemos elevado a ti a través de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos en siglos. Amén. Gracias, quiero amarte por amarte Gracias, quiero amarte yo aquí, Señor Hoy estoy feliz porque te conocí Gracias por amarte a mí también Quiero ser Señor amado Como el pastor En manos del alfarero Toma mi vida Habla de nuevo Yo quiero ser Un mazo nuevo Toma mi vida Y habla de nuevo Yo quiero ser Un mazo nuevo Orado hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos Pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad justo y necesario En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Verdadero y único sacerdote Al instituir el sacrificio de la eterna alianza Se ofreció el primero a ti como víctima de salvación Y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica Por eso con los ángeles y arcángeles te aclamamos cantando Santo, 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 santo Santo, santo, santo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna en lo alto del cielo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Impito al que viene en nombre del Señor Hosanna en lo alto del cielo Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Santo, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos un parque y proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este Jueves Santo, en el cual has instituido el sacramento de la Eucaristía. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos, que en otro tiempo, en otros años, han vivido esta misma celebración junto a nosotros y a quienes tú has llamado ya de este mundo a tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes, en nuestra pequeña reflexión, hacíamos referencia a seguir la invitación del Hijo de Dios, ser servidores. Y de quien primero tenemos que ser servidores es de Dios, nuestro Padre. Estamos a su servicio aquí, en este mundo, en esta tierra. Y tenemos, como decíamos también, muchas formas, muchas maneras de hacerla. Una de ellas es la oración. Dirijámosla ahora, confiadamente, tal como su Hijo Jesús nos ha enseñado, diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Amén. Mi hermano, tengamos pleno convencimiento de ello. Si nuestra oración no la hacemos efectiva, no vale ante Dios nuestro Padre. No la quiere, no la desea. Por eso, Él, ahora en estos instantes, nos invita a ello, a compartirla, a hacer la verdad, con todos nuestros semejantes, como lo hacemos, dándonos un saludo de paz. Y que en ese saludo de paz vaya incluido, lleve todo ese servicio, toda esa servicialidad que Él nos invita a manifestar a todos nuestros hermanos. Con ese sentido, intercambiamos un signo fraterno de comunión entre todos. Nos damos la paz. Gracias. 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 Hay que entregarme todo a mí Dejándome llegar y contemplándote Y hay que encontrarme contigo Hay que entregarme todo a mí Trajando en lo profundo de tus ojos Sabiendo que me tengo en mi interior Juntos andemos Señor Allí por donde vayas yo iré Juntos andemos Señor Allí por donde pases pasaré Sabiendo que me miras Y mirándote Vamos ahora a proceder A hacer la reserva del Santísimo Sacramento En el movimiento Que se ha diseñado Se ha hecho para este acontecimiento Donde Jesús sacramentado está ahí Y donde Él nos pide Durante esta tarde Y en el día por la mañana Hasta la celebración De por la tarde Viernes Santo De unirnos en esa oración Hermanos Vamos a trasladar el Santísimo Al movimiento Para que permanezca ahí Hasta que lo comencemos mañana Cuando celebramos la pasión Y muerte del Señor Mientras tanto Permanecamos en vela con Él Acompañándoles en sincero Reposar la oración Contemplando y agradeciendo Tenemos ahora Esa procesión Castral Hasta la reserva del Santísimo Sacramento La ponemos simple Majestad Majestad Adora a su majestad A Jesús Se ahorrará Se ahorra gloria y poder Majestad Reino y autoridad Fluye en el trono Hacia su pueblo A Él cantar A Él cantar Aclamar Aclamar Y proclamar En nombre de Cristo Magnificar 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 Glorificar A Cristo Verde Majestad Adora a su majestad Cristo Cristo murió Resucitó Y de reyes El Rey Bendito y alabado Sea el Santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito y alabado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro mal Y cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Reclamamos En la tierra 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra vida Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el cielo Bendito y alabado Sea el santísimo Sacramento del altar Dios todopoderoso Alimentados en el tiempo Por la cena de tu Hijo Concédenos de la misma manera Merecer seres saciados En el banquete eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recibimos la bendición Con el santísimo sacramento Amén Amén Gracias. Y, hermanos, antes de finalizar nuestra celebración, invitarle mañana, Viernes Santo, a la celebración que tendrá lugar aquí, en nuestra comunidad parroquial, a las seis de la tarde, donde celebraremos la pasión y muerte del Señor. Deseándoles a todos una feliz tarde e invitándoles a las nueve y media a la procesión del Santísimo Cristo de Arhual hacia la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en esa procesión que es característica, procesión del silencio, procesión del recogimiento, nos vemos a esa hora. Y también aquí, un ratito antes, media hora antes, para tener una especie de preparación para disponernos a ir, en ese recogimiento y en ese silencio, hasta la parroquia de los Remedios. Deseándoles a todos una feliz tarde, un muy buen Jueves Santo. Podéis ir en paz. Deseándoles a todos una feliz tarde, un muy buen Jueves Santo. Gracias. 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 Gracias.